Ya sea aquí, ya sea allá, por lo que Cuando hay tristeza pero hay amor Con sonrisas, cantos y con lo mejor Son momentos en que una canción no bastará Son tus poderes, bajo el sol y a la sombra de Monteluna Canta suave, que con tu melodía nos arruyas Cuando triste estés, piensa otra vez Si vencido estás y no quieres jugar Con tu amigo sabrás que puedes contar La canción que recuerdas es de Jigglypuff Horas y horas Bajo el sol y a la sombra de Monteluna Canta suave, que con tu melodía nos arruyas Evoca tu canto, que con tu melodía nos arruyas Te entiende, piensa bien A golpear no ganarás Sobre todo es novedad La pelea perderás El poder buscarás Pero está en la canción Ya sea aquí, ya sea allá, por lo que Cuando hay tristeza pero hay amor Con tu amigo sabrás que puedes comitar La canción que recuerdas es de Jigglypuff Son tus poderes, bajo el sol y a la sombra de Monteluna Canta, 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 canta Canciones, canta, canta, canta Que con tu melodía nos arruyas Evoca tu canto, que con tu melodía nos arruyas 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 ¡Suscríbete al canal!